Hola que tal, yo soy Langostino Verde en un nuevo video en donde les presentare Skywars, un videojuego en donde pones tus habilidades de combate, hardcore ines y no se que, pero bueno, sigamos, estamos en un gameplay de calidad de 720p, así que te invito a que hagas ese botoncito de like y suscríbete, bueno no, la verdad es que que onda, soy yo Langostino Verde, en un nuevo video gameplay de Minecraft, estoy jugando Skywars, que es Skywars, asunados o quien sea, no se quien, pero bueno, un saludo desde ya, este videojuego es de Hunger Games, es un batalla player versus player en donde pelean todos y estamos en una arena donde todos estamos en diferentes islas, estamos volando, todo es hardcore, bueno, aquí estamos en un nuevo gameplay, yo sé que a veces dije que iba a subir videos cada día o no se que, pero bueno, y, pero yo también les dije que iba a subir videos cada día o cada semana o bla bla bla, como sea, estoy en un nuevo gameplay, que bueno volver a grabar para que ustedes se diviertan y tengan un nuevo sazón cada día y no de bacon, no, porque el bacon es malo y destruimos todo el bacon, no, la verdad no, pero está rico el bacon, sí, es que es nuestro alimento primario el bacon, pero, de hecho queremos extinguir el bacon, pero, pero de hecho no queremos que nos extinga el bacon, más bien, porque está muy rico el bacon, pero bueno, tal vez destruyamos el bacon algún día por nuestra, tenemos hambre de bacon, compañeros, apoyen al bacon, no sé, como sea, a ver, a diferente de Hunger Games, tú también puedes destruir bloques, a ver, aquí hay unos compañeritos guayuantes que me quieren, no, 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 hey, 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 amigos, por favor, amigos, amigos, poción de slowness, a ver si te gusta esto, jeje, jeje, no, 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 hey, 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 amigo, andese, jeje, jeje, pero olvidaste que tenía tierra, carancho, caranchito, a ver, no, 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 hey, 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 te dije que amigos, hey, amigo, no, 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 oye, que eso es, wow, los lendermans, sí que se teletransportan rápido los lendermans, o no sé qué, pero vamos a jugar otro videojuego, esto, otro, aquí podemos, que podemos elegir nuestro kit, aquí podemos ver las cosas que tiene, bla, 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 enderpearl, a ver, bla, bla, iron helmet, swiftness, quiero ver alguna que tenga enderpearl, a ver, a ver, no, no, la verdad no, no, pero bueno, magician, creo que era muy demasiado obvio, jeje, si era demasiado obvio, empecé en 3, 2, 1, oh yeah, oh yeah, por cierto, aquí les pasaré el link del servidor, creo que debía haberse los dicho en el primer, en los primeros segundos del video, a ver, 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 que idiota, no, en serio, que idiota, pero bueno, tipos como es, Oh, ¿qué es esto? Wow, ¿qué es esto? Smitty, Weven, Jagerman, Jenson He was first place RIP Oh, mi amigo, Weven, Jason, Jagerman, Jason Lo siento tanto Compañeros, un like por Weven, Jagerman Plácido, el tío Plácido Un like por el tío Plácido, compañeros Welcome to my grave Vamos a ver si no hay nadie Welcome to your grave Wow, ¿qué por qué? O sea, era el primero en Skyward Steven, Jagan, Jaggarsson No sé Tenía cosas bien chafas A ver, vamos a Vamos a desesperar Tengo la cabeza de Steven, Jagger, Weven Tío Plácido No Pobre tío Plácido Smitty, Weven, Jagon, Jenson, Jagon, Plácido Welcome ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 que es esta porquería No, no, no A ver No, 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 no No, no, no 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 Se aprovechan De mi langustina Leza Ay, no sé Vamos a ver otra vez Pobre este Creo que Esperen Creo que tenía razón Ay Estúpido Tío Weven, Jason Jagerman No sé Cómo se llamaba Tío Steven, Jason, Wever, man Pero bueno Pobre Era el mejor en Skyward Pero lo mataron Así como yo O sea Yo soy el mejor El mejor Skyward Por eso me mataron Dios Digo Bueno, vamos a ver Vamos a ver Quien mataron O sea La verdad Está algo difícil A veces hago mis Mis Ragequits Bueno, la verdad No creo que sepan Que es Ragequits Pero Creo que el nombre Yo tampoco sabía Que era Ragequits Pero Bueno, es como Así Enojarse, creo Si no, pues no sé No me importa, la verdad Vamos a ver ¿Qué? Jugos Jugososos No, que he hecho No, compañeros Que he hecho Soy un noob En Skyward Y de hecho Bueno, no, no soy un noob Porque soy el langostino Los langostinos No pueden ser Muy noobs A ver Potion of Healing Esto me va a salir mucho A ver Potion of Swiftness Regeneration Chon A ver A ver Tengo una espada Tengo una espada Quiero Quiero matar a este tipo En serio A ver No sabes que un langostino El langostino Oficino te va a matar Oh, oh, oh Ah Muera, 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 muera Muera, muera Muera, muera, muera Muera, muera Que mueras, que mueras Oh, sí Gracias Tío Plácido Por fin me ayudas El Tío Plácido no me ayudó Sí Tío Plácido Un like por el Tío Plácido Compañero Steven No Estúpido Tío Plácido Ya ve que no podía confiar en ti Estúpido Tío Plácido Den un like por mí No por el Tío Plácido Olvídenlo A ver Hay tantas memorias Con el Tío Plácido No, no puede ser Cuántos segundos También les dije que Que voy a hacer una serie de facciones En donde Pues Me introduzco a mí Langostino Verde Y unos amiguitos más Unos amiguitos Sí, unos amiguitos Y vamos a ridear todos Vamos a quitarles todas sus cosillas Porque somos unos malos Ay, sí Somos unos malos Ay, ay, ay No No, pero Somos unos malos A ver Vamos a ver Qué hay En esta isla En esta isla A ver No, thanks Ay Un tipo malvado Quieren usar bolas de nieve, ¿eh? Ay, 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 ay Espérate No, no, no No, 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 no Hoy Tío Plácido Me va a matar Ok Se me quitó la voz Oh, miren Hay un paseo secreto Eh Qué porquería es esta Oh, miren Miren, 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 miren Yo sabía que tenía algo de bueno esta isla Yo sabía que tenía de bueno algo esta isla, tío A ver, tío Sí, yo sabía que tenía algo de bueno Eh, no, no No, el Tío Plácido Me quiero matar otra vez Tío Plácido, no Siempre tú Tío Plácido Pero no Yo sé que tú Es que no quieres Cuidado con el Tío Plácido, amigos Yo sé que En una de las arenas Van a encontrar la tumba del Tío Plácido No, no, no Yo te vi de aquí Yo te vi aquí Parece que Yo vi una Y un artículo Un artículo volando Un artículo volando Y creo que será el Tío Plácido No, no, no Sabía que era el Tío Plácido Oh, no, no, no El Tío Plácido es un carancho, eh Tío Plácido Ay Ay, ay, ay Vamos a jugar otra partida Pero demostrar al Tío Plácido Que Él no puede Conmigo Ni con ustedes Sazonados Porque yo Represento a toda la legión De Sazonados Para unir Y destruir Extinguir al Bacon Porque nos encanta el Bacon Sí O tal vez Demostrar al Bacon Que somos el Maestro del Sazón Sí Sí Los maestros O no sé Pero haré muchas cosas En este Servidor Este servidor A ver Encuentro unas cosas Snowballs 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 A ver A ver A ver Oh Espero no encontrarme Otra vez al Tío Plácido Esperen Like Suscríbanse por mí Y porque Por el Tío Plácido O sea No me lo esperaba Pero Me ha venido Tantas cosas buenas Al Tío Plácido Como malas Pero Pero como yo sé Buena onda con el Tío Plácido Si me estás soñando Tío Plácido Gracias Pero Yo te voy a vencer Skywars Oh Miren Un chest Bien padre Porque Es que Algunas chests Tienen una de estas cosas Puedo concaerse Puedo ver Unas personas Que Puedan hacerte daño O Puedan Puedan Pueda decirte que Es un team Como Yo muchas veces Lo hago en factions Que Luego les voy a decir Que es Como clan O algo así Bueno Creo que ya les dije Que se Que se Bueno Sigamos A ver Vamos a quitar esta valla Vaya pilable Hey, amiguito Sería una pena que te quiten las armaduras de diamante Amiguito ¡Muere, amiguito! Muere Y ahora el tío Plácido no me va a atener ¡No! No, 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 no Siempre me matan todos Skywars Bueno, esta va a ser la última partida que voy a jugar Pero les voy a demostrar a todos Que yo sí puedo con el tío Plácido Que yo, Langostino Verde El maestro del sazón Nacido en el mar De Bacon Con langostinos Yo puedo ganarle al tío Plácido Se me fue el micrófono Headset Voy a demostrar que Yo soy el maestro del Bacon Sí, ya empezó Genial Bueno, a ver Esto va a ser la última partida que juego Porque ya, 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 ya O sea, ya Ya, ya, ya Oh Ya estoy hasta el copete Porque ya me mató el... Oh, se murió Beast Red Dragon A ver Oh Genial Tengo cosas Cosas, 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 cosas Oh, sí Por fin tengo luz Chido Ojo cuando las mapas están de noche Jugando Skywars de noche Sí Ojo cuando las mapas están de noche Espero Espero que el tío Plácido no me venga con sus trampillas El carancho Ya llegó el angustiano verde A ver El tío Plácido Me las va a pagar Y este tipo también Un like, like Por el tío Plácido No, no, no Por favor Amigo Este tipo invisible Vamos a matarlo compañeros Les invito a que se suscriban Para Para ser una legión de sazonados Para que no te pierdas mis videos Y Para que no te pierdas el tío Plácido Y sus trampillas El carancho A ver A ver, a ver, a ver Creo que ya lo agarro Wow No lo agarro Que Que boludo se hace esta Tío Lol Mezcla argentino con español A ver Vamos a ver Ahora si Esperen Otra vez Vamos a Voy a escribir alguna Tumba de Smithy Women Jagerman Jenson Smithy Jagerman Jenson Jenson Cocktail Ok Soy Cthulhu Hey Si Ahí está Tío Plácido Te escribe en tu tumba Eres un S Si Es un la cosa o realmente les recomiendo este juego compañeros asomados es para dominar al mundo por medio del aire a ver no 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 vamos amigos podemos ser amigos podemos ser amigos y volar en el mundo de minecraft a ver no 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 todo gracias al tío plácido porque me hizo a mi amigo tranquilo y lo tío tenemos semillitas y verajitos no 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 y por favor por favor amigo y venga son de paz amigo y que suscríbete hay que suscríbete no 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 pero compañeros es que estamos en una nueva partida Skywars 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 Bueno, aquí como verán Aquí estábamos en En el Tío Plácido Estamos en el juego del Tío Plácido Tío Plácido me quería matar Y... ¡No! ¡No! A ver... ¡Wow! ¡Tenemos más cosas! ¡Uh! A ver... Vamos a ver... ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Tengo más cosas Más cositas ¡Uy! ¡Qué padre! A ver... Bueno, creo que les dije que iba a ser la última partida Pero este juego en serio es adictivo, muy adictivo Quiero demostrar al Tío Plácido Que ya lo mencioné muchas veces Que pongan like Porque voy a vencer al Tío Plácido Y si no, pues que le pongan like por el video A ver... A ver... A ver... ¡Ajá! 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 No... ¡No! Ok... ¡Ya estamos! ¡Wii! Ey, 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 ey... Compañeros, compañeros Compañeros, compañeros, compañeros Estamos aquí Siéntate amigo ¿Cómo? ¿Qué? No puedo ganar ni una No puedo ganar ni una Gracias al tío Plácido Ay tío Plácido Porre tío Plácido Me echó la maldición Pero no va a poder Porque soy un langostino Ay son caracho Y bueno Este fue el video de De hoy No sé El video del día de hoy Porque no sé cuándo lo estarás viendo Like Suscríbete Si te gustó el video Te invito a que le pongas like al video Suscríbete Si Para que no te pierdas mis videos Ni Ni Las trampas del tío Plácido Para que no te pierdas el tío Plácido No la verdad es que Suscríbanse Me encanta cuando Cuando se suscriben Porque Eso demuestra el apoyo al canal Todo Y los likes también Sus comentarios Sus dudas El langostino verde Todas esas cosas Preguntas Todo lo que quieran Ahí tal vez Les haría un video De preguntas Respuestas Tal vez Cosas Y por accidente Ya me metí a otra cosa Y a ver Voy a A ver A ver Ya está Ya está Bueno Como les decía Suscríbanse Like Si te gusta el video Y Si no te gustó Dime por qué No te gustó Eh Y Nos vemos Hasta la próxima Más